Capítulo 6. Regreso a Babilonia. Astarte es recibida como reina. El príncipe de Ircania muere en combate. Los ciudadanos quieren un nuevo rey. Escogerán al más valiente y sabio. Para eso debe ganar cuatro combates que tendrá lugar en el anfiteatro. El ganador debe regresar cuatro días después y resolver los enigmas de los magos. El primero es rico pero poco valiente. Se llama Itobat. Tiene una armadura verde. Es torpe y solo gana un combate. Los otros ganan dos o tres. Solo el príncipe Otam y Sadik ganan cuatro. Otam tiene unas armas azules. Las de Sadik son blancas. El caballero azul y el blanco combaten. Sadik gana. Al día siguiente él debe encontrarse con el gran mago. Sadik muy cansado duerme toda la noche. Mientras tanto Itobat aprovecha el sueño de Sadik para cambiarle su armadura verde por la blanca. Va a decirle al gran mago que él es el ganador. Cuando Sadik despierta no encuentra su armadura. Deja el anfiteatro con la armadura verde. Furioso decide vender la armadura. Se pasea por el río Éufrates pensando que será infeliz toda su vida. En ese momento el almuerzo ermitaño con barba larga y blanca. Sadik le pregunta qué libro lee. Ese libro del destino le responde. Usted parece muy infeliz. Pues sí, lo soy. Permítame acompañarle. En la noche los viajeros llegan a un castillo. El ermita piljoven Sadik. Después de una noche un sirviente les da una de oro a cada uno. Sadik ve que el ermitaño roba un saco lleno de piedras preciosas y oro. Pero Sadik no dice nada. Al mediodía piden asilo a un rico ávaro. Un sirviente los recibe mal. Antes de partir le da todo lo robado. Padre, ¿qué ha hecho? Roba un señor generoso para darlo a un ávaro. Hijo, responde el ermita. Este hombre magnífico que recibe para hacer admirar sus riquezas se volverá más sabio y el ávaro aprenderá a ser hospitalario. No se sorprenda y sígame. En la noche llegan a una casa simple habitada por un filósofo. Es generoso y comparte una buena cena con los dos extraños. Les invita a dormir. La mañana siguiente el ermita dice a Sadik. Hay que partir mientras todos duermen. Quiero dejar un recuerdo de mi afecto. Incendia la casa. Sadik está afectado. Quería irse pero algo extraño lo obliga a seguir al ermita. En la última etapa del viaje los dos se detienen en casa de una viuda que vive con su sobrino de catorce años. Son bien recibidos y cuando se van, la dama pide al sobrino acompañar a los viajeros para mostrarles el camino. Llegan al puente. El ermita empuja al joven que desaparece en el río. Sadik grita. ¡Usted es un monstruo! El ermita responde. Aprenda que bajo las ruinas de la casa quemada, el maestro encontró un tesoro inmenso y que el joven aún vivo iba a matar a su tía en un año y a usted en dos. ¿Quién dijo cómo puede ahogar a un niño que no hizo nada? En ese momento, Sadik se da cuenta que el ermita ya no tiene barba, que su vestido es otro. Está frente al ángel Hezrat. Sadik le pregunta. ¿Entonces es necesario que haya tanta desgracia? El ángel responde. Los hombres juzgan, pero no conocen nada. No hay casualidad. Todo es prueba o recompensa. Ahora ve a Babilonia y el ángel desaparece. Sadik llega a Babilonia en el momento donde los combatientes están ya reunidos en el palacio. Deben responder las preguntas del mago y los enigmas. Todos están presentes, excepto el que llevaba la armadura verde. A su llegada, los habitantes reconocen a Sadik. Todos están contentos de verlo. Sadik afirma que combatió como los demás, pero alguien lleva sus armas. Pido permiso de presentarme para explicar los enigmas. Después de un voto, la demanda de Sadik es aceptada. El gran mago hace la primera pregunta. ¿Cuál es de todas las cosas del mundo la más larga y la más corta, la más rápida y la más lenta, la más ignorada y la más lamentada, la más necesaria de todos? Un combatiente no entiende en absoluto. Otro responde la fortuna, otro la tierra y otro la luz. Para Sadik es el tiempo. Sadik tiene razón. El segundo enigma dice, ¿cuál es la cosa que se recibe sin agradecer, que uno aprovecha sin saber cómo y que se pierde sin que uno se perciba? Los candidatos dan varias respuestas. Sadik adivina qué es la vida. Explica los otros enigmas con facilidad. Le dicen, es una pena que alguien tan listo sea tan mal caballero. Al final, Sadik responde lo que pasó. Tuve el honor de ganar el combate, pero cuando dormía, Itobat tomó mi armadura blanca. Pide un combate con él. Itobat acepta. Sadik gana fácilmente. Sadik se vuelve rey y es feliz. Al fin, Astarte puede casarse con el hombre que ama. Arbogat es puesto en el ejército. Setok dirige el comercio. El imperio conoce la paz, la gloria y la abundancia. La tierra es gobernada por la justicia y el amor. Se agradece a Sadik y Sadik agradece al cielo.